Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La famosa actriz turca Afra Saraolu ha sido el centro de atención en los últimos días, no solo por su impresionante actuación en las pantallas, sino también por un emotivo incidente que tuvo lugar en el set de rodaje de su nueva serie. El hecho involucró a su compañero de elenco y amigo cercano, Met Ramazan Demir, y las reacciones de Afra han captado la atención de los medios de comunicación. Todo ocurrió durante una intensa escena de acción, donde Met Ramazan Demir, conocido por su gran talento interpretativo, debía participar en una secuencia peligrosa que implicaba una pelea física. Aunque los actores suelen estar rodeados de profesionales capacitados para garantizar su seguridad, no siempre se pueden evitar los accidentes en situaciones tan exigentes. Desafortunadamente, este fue uno de esos casos. Met, quien se estaba preparando para filmar una de las escenas más críticas del episodio, terminó sufriendo un pequeño accidente que lo dejó cubierto de sangre. Aunque el equipo de producción trató de manejar la situación de inmediato y proporcionarle atención médica, las heridas, aunque superficiales, fueron lo suficientemente impactantes como para conmocionar a quienes estaban en el set. Entre ellos, Afra Saraolu, quien no pudo ocultar sus emociones al ver a su compañero y amigo en tal estado. Afra, quien siempre ha sido reconocida por su carácter fuerte y profesionalismo en el trabajo, mostró una faceta muy humana y vulnerable en ese momento. Según testigos del incidente, la actriz quedó visiblemente afectada al ver a Met Ramazan de Emir herido, y no pudo contener las lágrimas. Los reportes indican que, en cuanto se dio cuenta de la situación, corrió hacia él, visiblemente angustiada, y estuvo a su lado mientras el equipo médico se encargaba de la situación. A lo largo de los años, los rumores sobre una posible relación romántica entre Afra y Met han circulado en los medios, aunque ambos siempre han insistido en que solo son amigos. Sin embargo, la reacción de Afra ante el accidente de Meta ha reavivado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Varios de sus compañeros de trabajo afirmaron que la angustia que mostró Afra no fue solo profesional, sino que parecía surgir de una profunda preocupación personal por su compañero. A pesar del susto, Met Ramazan de Emir fue rápidamente atendido y, afortunadamente, las heridas resultaron ser menores. No obstante, el incidente dejó una huella emocional en el equipo de producción, y particularmente en Afra, quien necesitó un tiempo para calmarse antes de poder continuar con el rodaje. La actriz, que suele mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, se mostró más afectada de lo habitual, lo que no pasó desapercibido para nadie en el set. Los fanáticos de ambos actores rápidamente se hicieron eco de la noticia en las redes sociales, donde compartieron su preocupación por la salud de Met y expresaron su apoyo a Afra. Los astags con los nombres de ambos actores comenzaron a ser tendencia, y los seguidores comenzaron a especular aún más sobre la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad entre ellos. Algunos incluso señalaron que la química que han mostrado en pantalla podría ser un reflejo de sus sentimientos en la vida real. Sin embargo, ni Afra ni Met han hecho declaraciones públicas sobre el incidente o sobre los rumores que giran en torno a su relación. Como profesionales, ambos han preferido centrarse en su trabajo y continuar ofreciendo a sus seguidores las brillantes actuaciones que los han convertido en dos de los actores más queridos de la industria del entretenimiento turca. Por otro lado, este no es el primer proyecto en el que Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir trabajan juntos. A lo largo de su carrera, ambos han compartido pantalla en varias ocasiones, y cada vez que lo hacen, los fanáticos elogian la química entre ellos. La amistad que han construido con el tiempo es evidente tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que solo ha aumentado las especulaciones sobre una posible relación sentimental. Mientras tanto, la serie en la que ambos participan continúa generando gran expectación entre el público. Las escenas de acción, los giros dramáticos en la trama, y por supuesto, la actuación de Afra y Met, han sido elogiadas tanto por la crítica como por los espectadores. Este último incidente, aunque desafortunado, ha mostrado un lado más personal y humano de los actores, que han demostrado una vez más que, más allá de su talento en la actuación, también son seres humanos que se preocupan profundamente el uno por el otro. En resumen, el incidente en el set ha dejado una marca emocional no solo en Afra Saraolu, sino en todo el equipo. Aunque Met Ramazan de Emir se está recuperando bien y el rodaje ha continuado según lo planeado, el evento ha añadido una nueva capa de misterio y emoción a la relación entre los dos actores. Ahora, los fanáticos no solo están esperando el próximo episodio de la serie, sino también cualquier noticia o declaración que pueda arrojar luz sobre lo que realmente está ocurriendo entre Afra y Met. Tras el impactante incidente en el set, la historia entre Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir sigue evolucionando, tanto en la ficción como en la vida real. El accidente, que podría haber sido simplemente un percance menor en una producción de alto calibre, se ha convertido en un tema de conversación constante entre los fanáticos y los medios de comunicación. Lo que más ha llamado la atención no ha sido solo la gravedad del accidente, que fue leve en términos médicos, sino la profunda reacción emocional de Afra ante la situación. A medida que la noticia del accidente se extendió, varias fuentes cercanas al equipo de producción comenzaron a compartir detalles adicionales sobre la reacción de Afra. Según algunos testimonios, la actriz estaba tan afectada por ver a Met en un estado vulnerable que necesitó tomarse un descanso prolongado antes de poder retomar su trabajo en el set. A pesar de ser una profesional dedicada y reconocida por su capacidad de mantenerse serena en momentos difíciles, esta vez sus sentimientos se hicieron evidentes para todos los presentes. Se dice que Met, siempre el profesional, trató de restar importancia al accidente, bromeando con el equipo médico y asegurando a todos que estaba bien. Sin embargo, Afra no podía dejar de mostrar su preocupación. En un momento, según se comenta, fue vista limpiándose discretamente las lágrimas antes de que el equipo de producción retomara las grabaciones. Para algunos, esta reacción fue una muestra clara de que la relación entre los dos actores podría ser mucho más cercana de lo que se ha hecho público hasta ahora. Las redes sociales explotaron con comentarios sobre el incidente, y en particular, sobre la conexión visible entre Afra y Met. Los seguidores de la serie, quienes siempre han apoyado una posible relación entre ambos, comenzaron a compartir teorías sobre lo que realmente ocurre detrás de cámaras. En Twitter, Instagram y TikTok, los vídeos y fotos de los dos actores se volvieron virals, y miles de comentarios de apoyo y cariño inundaron sus cuentas oficiales. Los seguidores no dudaron en mostrar su preocupación por la salud de Met, pero también se enfocaron en la angustia que mostró Afra. Un usuario de Twitter publicó, Afra no pudo ocultar sus sentimientos. Ver a alguien que amas herido de esa manera es desgarrador, incluso si fue solo un accidente leve. Definitivamente haya algo más entre ellos. Otro fan comentó en Instagram, la forma en que corrió hacia Met. No puedes fingir algo así, eso es verdadero amor y preocupación. A pesar de la atención que el incidente ha generado en los medios y las redes sociales, tanto Afra como Met han mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Mientras que otros actores podrían haber aprovechado la ocasión para generar más publicidad o alimentar los rumores, ambos han optado por centrarse exclusivamente en su trabajo, sin hacer comentarios adicionales. Esta decisión, sin embargo, solo ha aumentado la curiosidad y las especulaciones, ya que muchos creen que su silencio podría ser una forma de proteger una relación que prefieren mantener en privado. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.